Sabarabaribiri, que pa' donde voy hoy? Hoy si que estoy bien pompiado, hoy estoy bien emocionado Hoy me voy a dar una jartera de la madre Porque voy para un sitio que se llama El Paseo Restaurant 10 restaurant, que clase de disparate Restaurant, El Paseo Restaurant And Sport Bar en Vega Alta Esta gente me dicen a mi que hacen la pizza mas grande de Puerto Rico Pero no solamente eso, sino que mezclan mis dos comidas preferidas Cuando salgo a la calle a jartarme Que es pizza y hamburgel Y hacen un hamburgel con pizza, una pizza con hamburgel Yo no sé, así que voy para El Paseo Restaurant And Sport Bar a jartarme bien duro Coño y Moise, ¿vendrá hoy? No sé, vamos a ver Llegando al shopping center de Río Hondo A recoger a Moise Usted sabe que ahora Moise se monta en todos los videos de Jarmel Mira, 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 mira Ahí está ¿Usted es ese carro? Ahí es que está el charlatán ese Papi, vámonos que estamos Vámonos, vámonos ¡Estamos tardes! ¡Dos y a la mamá! Papi, ¿qué es lo que hay? Estamos aquí, papi, ¿qué está pasando? ¡Habla, claro! Estamos aquí, papi, con Liz Clive Bono ¿Qué está pasando? Pero usted, cabrón, tiene más perfume que el pasillo de Penny ¿Tú te acuerdas? Que tú entrabas Y cuando salías te habían puesto 74 muestras en el cuello, brother Está de la chiquita Ya lo muestro, pero tú estás perfumado Pero vea, que nosotros venimos a comer o a perfumar Mira, y barbita, y barbita hecha de ahora Este se cree que está prime time allá en TNT Yo estoy grabando con Colibri Caminando en la calle Luis Muñoz Rivera Frente a la Plaza Pública Mira, esa es la Plaza Pública de Vega Alta Estamos aquí llegando al Paseo Restaurant Moisés, ve acá Esto parece que es violento Aquí hay de, la pizza más grande de Puerto Rico Bueno, pues entonces va No, no, pues vamos allá Hoy sí que estoy, pero mira, bien emocionado Porque es que, como les dije Lo más que me gusta comer a mí es hambúrguer y pizza Yo sé que hay dos o tres cabañas y no, porque lo mío es el risotto O lo mío es, a mí lo que me gusta es un steak Eh, Kobe beef de mango Mira, déjate comer mi endería Tú sabes que a nosotros nos gusta la pizza y el hamburger Y estoy en el sitio donde hacen la pizza más grande de Puerto Rico, ¿ok? Y hacen un hamburger de 20 libras, que son una cosa Pero mira, no es un hamburger nada más Es un hamburger con una pizza Y tengo a Freddy Torres Santiago, el papá de los pollitos El caballote, la bala que mató a Gandhi La bala que mató a Kennedy El número uno, el monstruo mayor El creador de la pizza de 70 pedazos Freddy, ¿cómo tú estás? Todo bien, bienvenido Todo bien, gozando Todo bien, gracias Hermanos, ¿de dónde sale la idea? Porque estamos en Vega Alta ¿De dónde sale la idea de venir de Ponce? Porque tú eres de Ponce originalmente Y montar una pizzería en Vega Alta El amor Bueno, Vega Alta Fue el amor, te enamoraste en Vega Alta Vega Alta me adoptó Ok Llevamos ya aquí como unos 20 años viviendo Y nada, todo lo de vos es bien exitoso durante mucho tiempo Como una pizzería Un fracaso se cerró Lo recibimos nosotros Y pudimos montar una pizzería a otro nivel Entonces vienes de la industria de la comida Pero no tenías restaurante Y decides abrir el paseo Restaurant and Bar Aquí frente a la plaza de Vega Alta O sea, tú sabías que esto da trabajo Mucho trabajo Mucho trabajo Y, mano, ¿qué te da por hacer la pizza más grande de Puerto Rico, brother? Nada, un concepto completamente diferente En donde pudiéramos acaparar Que vivieran muchas personas a comer solo un producto Y el rendimiento de ese producto fuera algo Tanto para el bolsillo como para nosotros como compañía Nos dejará dinero Claro Y el hamburger O sea, porque es un pizza burger Vea, que es un hamburger que tiene pizza dentro de la carne O es la pizza arriba O... ¿Sabes qué? No me digas, no me digas Sorpréndeme, hermano Porque es que me tiene nervioso Porque pizza burger o burger pizza Ya no sé Porque yo fui a un sitio Que me comí una pizza Que le metieron carne molida O sea, y era como un bacon cheese belga el pizza Pero esto no es eso No, para nada Sabarabaribiri Bueno, pues vamos a ver aquí en el paseo Bar, Sport, Restaurant Frente a la plaza en Vega Alta ¿Qué es lo que nos vamos a comer? Y luego como que eso llega Sabarabaribiri Sabarabaribiri Gente, esto Mire, si no Está viendo todo Es que no cabe Pero vamos a enseñarle Una a una Las cosas que nos han preparado aquí ¿Ok? Este Es a rayos, hermano Es que yo no sé Yo no sé por dónde empezar Mira Tenemos Esto es como una lasaña, ¿verdad? De camarones No, no tiene camarones Esa es lasaña de carne Lasaña de carne Este es el pizza burger Esta pizza me dices Que es única en Puerto Rico ¿Eso tiene cuántos pedazos Y de cuántos sabores? Eso tiene 20 pedazos Y tenemos 10 combinaciones En una sola pizza Tenemos una diversidad de sabores En una sola pizza 10 combinaciones En una sola pizza Veo camarones Jamón con piña Esto veo como una pirámide egipcia De mofongo Carne frita Porque hay platos criollos también Tenemos platos criollos Por supuesto Ok, esta pizza que está aquí Moise, vamos a ver Si tú sabes un poquito de esto Dime de qué es Estamos hablando de una pizza ¿Verdad? Que contiene vegetales Cebolla Pero no lo mires a él Tú no eres el chef aquí Tú no eres el chef Si no yo me traigo a Campi Para que lo haga No me quita el guiso Y esto le dijiste El mofongo egipcio El mofongo egipcio Sí Mira lo que tenemos aquí Mira que esto lo vamos a enseñar también Mira, tenemos unas alitas Yo tengo la tarea De probar todo lo que hay aquí Tenemos Papi Tenemos Saca tus cubiertos papi Vamos a empezar por lo único Que voy a usar cubierto Porque si no Tú sigues por ahí Yo arranco por acá Espérate, espérate No, 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 no Vamos Yo arranco por acá Papi, pero tú no Te desespero Te desespero Yo solo te Lo coge Esto es una salsita de qué Tiene dos salsas, ¿verdad? De mango Ok Dale tú primero Bueno, voy a empezar con la lasaña Espérate, espérate Espérate Porque es que esto Me gusta Me gusta eso Fíjate, eso te iba a decir Que el queso es un queso bueno Espérate ¿Cómo lo ves? Papi, olvídate Es que me gusta verte Papi, el problema es que yo no El problema va a ser aquí Que yo no puedo coger Como que un pedacito nada más ¿Entiendes? Es como Espérate Hermano Hay que darle No, no Mira Díganlo, hermano Déjale Dale Guau, brother No hay palabra No estamos hablando Dale tú, papi Te pida Es que sientes la textura Que eso Sientes la carne Está Papi, te voy a decir una cosa Yo no me lo voy a comer todo Pero esta No, no Sácala para acá Porque tú empiezas a comer Y te conozco ¿Qué más ahora? ¿Qué más ahora? ¿Qué más ahora? Vamos a salir de la ensalada Nos vamos a ir a la ensalada Nos vamos a ir a la ensalada Nos vamos a ir a la ensalada Esto es para esa gente que le gusta la ensalada Mira Aparte de la ensalada Ok, dime, dime Antes que empiezas a comer Este es un aderezo preparado en la casa Ok, en la casa en quién? En la casa en la casa A ver Vamos a tirar Este es un aderezo No sabemos de qué es el aderezo ¿De qué es el aderezo? 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 Ok, ok, ok ¿Una vinagreta? No, no, pero papi Ajá ¿Siempre? Sí Siempre usted tiene que pasarle la venga Así que para el que esté a dieta Tenemos aquí también Claro, vamos a probar esto Vamos a probar esto Mira cómo yo estoy con el tenedor Espérate, espérate Mira cómo yo estoy Mira cómo yo estoy ¿Cómo está eso, Javi? Déjame ver Prueba Prueba el aderezo El aderezo No El aderezo Espérate Espérate Está brutal porque Cuando tú dijiste vinagreta Pensé Tú sabes que la vinagreta Tiene el sabor a vinagre Por eso se llama vinagre El ácido Pero no se siente Ese sabor ácido En esta ensalada Y tampoco se siente Como si estuvieras comiendo Una ensalada de fruta O sea, se siente ensalada verde Pero con el toquecito Ese dulzón Pero que no emparada Tumbando el ácido ¿No? Ay, mi madre Bueno, Javi Yo creo que ya Vamos a probar la pizza Esta es la pizza Básicamente es como una vegetariana Esta pizza Como una vegetariana Ok Todo tipo de vegetales Que puedes conseguir Todo tipo de vegetales Y del país Y del país Wow Wow, Moisés Salud Salud ¿Cómo tú sabes Que una pizza es de calidad? No, papi Esta es la diferencia De un produce El produce Esos vegetales Que es fresco Que es fresco Y Siente Hay pizzas Que tú Pruebas los vegetales Y no O sea El queso La salsa La salsa es tan fuerte Que se va Aquí se siente Cada cosita Te gané Te gané Pero tú te quitas Primero que yo Acaba con el borde El borde es lo más importante Prueba ese borde Todo el mundo deja el borde Pero aquí nadie deja ese borde Yo no dejo los borde Tú deja los borde Vamos a ver Ese borde Para adipiarlo también Con una salsita Ese borde Tiene ajo Tiene manteca Hay gente que le gusta La masa bien finita Bien tostada Y hay personas Que le gusta la masa Que esté bien blandita Esta masa Es el punto medio Es como para complacer A todo el mundo Papi ¿Es mofón o egipcio? Es mofón o egipcio Y carne frita Vamos a ver Espérate Vamos a ver Vamos a ver Mofón o egipcio Mojadito Mantequilla Ajo Sal Pimienta Cotillo Sencillo Esto no es como Los que hacen por ahí Que Ya yo te dije dónde Ya yo te dije dónde Y el sabor Papi Mira, mira, mira Se ha hecho cogerlo Con la mano Pero mira Este cogo Esto hay que meter Las dos cosas En el tenedor Así Dios lo más Y el mofongo Con carne frita Viene con la ensaladita Esa que Está espectacular Ay, mi madre Ponla para allá Dame un cantito Más frey Bueno, pero, 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 pero Vas a meter al máster Ahora Papi Bueno, no Yo dejo Yo dejo este Para lo último Este es el hamburger El pizza belga Vamos a dejarse Para lo último Ok Aquí hay una pizza Me dijiste ¿Cuántos ingredientes son? No, son Diez tipos De combinaciones En una sola pizza En 20 pedazos Tenemos aquí Carne molida con amarillo Eso es correcto Tenemos jamón con piña Esto es que Bacon con qué Esa es combinación De todas las carnes Todas las combinaciones Ok, combinación De todas las carnes Tenemos aquí Bacon nada más Chorizo ¿Qué me vas aquí? Jamón Jamón Pollo Pollo Sausage Carne Peperoni Camarones No, pero Mira los camarones No, no No son los camarones Eso me parece No, no, no Oye, son camarones Esos son como Como No, esos son como 13, 16 Más o menos Tan grandes O 16, 20 Más o menos un 16, 20 Que eso significa Que en la bolsa Cuando dice 16, 20 Es que en cada libro Habían entre 16 Y el tamaño El tamaño No, yo voy para allá Yo voy para allá Espera, espera, espera Yo voy para allá Y se coló un cantito De piña también Bueno, esta no la voy a probar Porque ya esa de la esquina Que es la de vegetal La probamos Es la madre ¿Cuál es esa receta? No, vamos a pedir Una personal pizza No, no Papi La pizza de camarones Puede ser Hay gente Hay gente que dice Que pizza por pizza Es la misma cosa ¿Te fijas lo que yo digo? O sea Hay gente que tiene Su Su receta Y el queso está El queso, mano El queso es bien clavo aquí Este es el bien clavo aquí Esta la quiero probar La de pollo La de pollo Vamos a probarla de pollo Probarla de pollo Salchicha La misma cosa Que eso Se siente el pollo El toquecito del ajo Perfecto Mire A mí me habían dicho Que la pizzería Que más se llenaba De gente en Puerto Rico Era esta Ya yo entiendo Por qué También tiene menú Es que si carne frita Arroz Habichuela A ver Que hay de todo Pa' qué ir pa' Disney Pa' qué ir pa' Disney A comerte el burlo Pa' qué ir pa' Disney Un burlo de pavo Un burlo de pavo Ya lo que vamos Vamos pa' esa Está bien buena Bien rica Amarillo La carnecita molida Mira que rica la cosa Javi Esto está brutal Yo no sé Que tú Tú quieres hablar Pa' Es que no he probado Nada todavía Que yo ya Pues Estás de huracan Bueno A lo mejor Los aperitivos Tú sabes Porque yo Ya yo le metí No yo te vi Yo te he afrentado Que eres Ay mi madre santa Comete el burlo De papá Están sudando No estoy Seguimos Ok aquí tenemos Estos son mozarreras Tenemos Eso si no me equivoco Son jalapeños Jalapeños Con queso Ok Tenemos la cebollita Estas croquetas Son de qué De jamón Y queso Y cuál de las dos Es la salsa Cuéntame Mira Esta es Quien es Barbecue en parcha Y esta es Barbecue en parcha Y barbecue en guayaba Vamos a ver Mira esto Pero Los aperitivos Están muy buenos Obviamente Papi Yo tengo que ser honesto Los aperitivos No es una cosa Que yo digo Ah Porque hay otros sitios Que hay aperitivos Pero Tengo que decir Que quizás tú puedes ir A muchos sitios Que te comas Un jalapeño relleno Pero la diferencia Está en la salsa Porque esta salsa Le da un toque especial Único Y lo pone contento ¿No? Exacto El jalapeño No lo he probado El jalapeño Está sudando No, no Y aunque pica Olvídate de eso Si eso no Ah Prueba la peña Volvemos a la historia Del queso Volvemos a la historia Del queso Vamos Cremosidad El picante Lo tumba Un poquito El queso Chamaco Que tú sabes Que mira Uno tenía que rendirle Ese peso Uno iba con las evitas Tú sabes A comer Y decías Dios mío Que no pida aperitivo Que no pida aperitivo Pero pues La cosa Ha ido cambiando Cuidado con la cámara Ahí Miren esto Esto yo me atrevo De usarlo de sábana En mi casa Gente Ay mi madre santa Gente Si usted tiene Un equipo de baloncesto Usted tiene un equipo De pelota Gente de la iglesia Gente de la iglesia Si porque con esto Vas a conocer a Dios Siempre Mira Oye El brazo mío De hecho hay gente Que me vacila Porque el brazo mío Es larguísimo Larguísimo Yo me rasco los pies Y no me doblo ni nada De lo largo Y miren esto Miren esto Miren mi brazo Miren mi brazo estirado Y todavía hay pizza para allá Hay pizza para allá Oye Esto es como Como casi tres pies De largo 70 pedazos de pizza De sabor ¿Cómo que de sabor? Ah bueno Sí 70 pedazos de sabor Ah mira Se fue timidito Se fue por el ladito Vamos a coger un pedazo Esto Mira Mirad el brillito Del ajo De la mantequilla En los bordes Papi ¿Qué tal? Bueno ¿Qué tal esas alteras Que yo estoy comiendo? Freddy Torres Santiago La máquina de guerra Ahora no vaya A montar una pizzería Que querer hacer esto Mire Una de las cosas Que sucede Cuando usted hace algo Muy grande Es que a veces Baja un poco la calidad O pierde el sabor La consistencia Yo me imagino Que el tiempo De cocción De ese hamburger Que yo voy a probar No es el mismo Que un hamburger Por ahí normal Dale por ahí Ayudante Nos faltaron las alitas Oh Ya A ver Cogen una ayudante Cogete una para ti también Cogete una La mujer aquella te dejó ¿Te acuerdas? Cuando empezamos a grabar el video Me decían Vamos a saludar a fulana Y ahora Resulta que a esa No la podemos saludar Porque tú eres muy veloz ¿Entiendes? La alita se coge Como tú Como tú Mira como que Tú eres una dama Tú la miras La caricia Le das besitos a la alita Pero ya se va pasando Estamos a mediodía ¿Qué es lo que voy a hacer? Mire Déjenos los comentarios Limpiesita el hueso A ver cómo le gusta Que le coman la alita Si es con calma O con velocidad La alita está En la madre también Bueno Vamos arriba Vamos arriba ¿Qué yo voy a hacer? Ok, ya probaste todo ¿Qué yo voy a hacer aquí Con este pizza burger? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué yo voy a hacer con esto? Papi, ya hemos comido ¿Qué es lo más importante Que me iba a decir? Que no hay sabor Comimos pizza La pizza sabía excelente Exacto Cambiamos el pan por pizza Ok Que sepa excelente ¿Qué tiene ese hamburger adentro, monstruo? Tiene bacon Mayonesa Queso suizo Queso cobolón Queso americano Y dentro de la pizza Y dentro de las dos tapitas Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Vamos arriba La primera vez en la historia Que yo no me pude comer Toda la comida Porque a este hombre Se le fue la mano Literal Miren 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 esto Una, dos Y tres Sábaras barí Vamos a probar Ay mi madre ¿Estás fuerte? Sí Gracias Gente Ay mi madre Esto usted es la madre Papito Top of the line Papito Top of the line Increíble Fíjate Jamás imaginé Que la masa No sé Como que no me imaginaba Que cuando moldiera Se iba a sentir así Pero se siente Se siente hasta un poquito Parecido al pan Pero con el toquecito Del aftertaste ese De la pizza encima Tú me preguntas a mí Cómo se siente Yo te digo Que se siente sexy Sexy Yo tengo que coger un break Porque es que Esto está Esto está demasiado Moisés ¿Qué opinión Le merece El paseo Restaurant Sport Bar En Vega Alta? Dime Papi Papi Primero que todo Sabes que Una palabra Está en la madre Señores Venir Al paseo Restaurante Literalmente Es una experiencia Orgasmica Ok Así que Vengan para acá Freddy ¿Verdad? Hermano Te felicito Gracias por Seguir Echando para adelante Como un empresario Puerto Riqueño Los negocios Puerto Riqueños Son los que queremos Promover Estamos cansados Estamos cansados De que vengan A nuestro país Estos grandes negocios Y quieran quitarnos El kiosco Miren No hay un sitio De esos grandes negocios Que usted pueda conseguir Lo que va a conseguir aquí No solamente la comida La variedad El trato Sino el buen trato Y la gente buena De Vega Alta Que los van a esperar aquí Y Freddy Siempre está aquí Porque miren Freddy Mira Sabara Paribiri Ok Felicitar a todo Es un muchacho En la cocina Oye Y no se le pierde Ni una caja de cerveza Para que lo sepa La gente en la cocina Gracias mi hermano Algo que tú le quieras decir A la gente Teléfono Teléfono de aquí Vamos Bueno Estamos al 787883 4539 Espérate Que me te quedo Como Tito Trinidad 8883 4539 4539 En Vega Alta Mire Llame por teléfono Si voy a ordenar Una cosa Está grande Porque esta pizza Tarda mucho En prepararse O sea No venga para aquí Y llegue con 60 personas Y quiera que lo obtiendan En 25 minutos Correcto Estamos claros Freddy Que Dios te bendiga Amaro Bendiciones a todos Tus empleados Todo bien bueno Y esta Espera Esta Espera Esta Espera Esta Espera Ay mi madre santa Esta Me la llevo Para casa Oye Te quiero Y me quedo corto Y si me lo corto Para que te quiero Cuando yo diga Lo importante Es que siempre Tenemos alimento Es que darle Gracias a Dios Y ahí tú estás Gracias a Dios Exacto Cuando él diga Gracias a Dios Se le olvidaron A los muchachos Muchachos Se le olvidaron O lo que tú Como tú dijiste Se le olvidaron Los costres Este De clase De clase Altera De verdad De verdad Todo se está curando Papi Es que todo estaba bueno Todo estaba bueno Yo no sé Como yo voy aquí Al pasajuan Ahora No se nos puede olvidar También Darle gracias a Dios Porque la comida No nos falta No nos falta No nos falta Ea Sofía Mira 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 Sofía Lorena Mira para allá Que cosa hermosa Mira Mira Esto se potre También Sofía Nos va a bajar Sofía Esto es como una tierrita Freddy Vete pillando el ubo El papá Yo lo puedo guiar Dejala Vamos a hacer la guagua Ahí Sofía Por eso yo tengo un boquimera Mira 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 que se dejó Como un boquimera Esto es como una tierrita De orio De orio Eso te gusta a ti Sofía Buena la tierrita En San Juan Un postre así Te vale 15 pesos 15 pesos No, no Como 7.95 ¿Cuánto vale ese postre Freddy? 4.75 ¿Cuánto? 4.75 4.75 ¿Cuánto? Miren Si usted está Como estaba yo Hace un tiempo atrás Cuando usted sale con él Tráigala para acá Porque aquí Usted no tiene que estar Mirando el menú ¿Entiendes? Y usted no está Sumando con la calculadora Y dice Espera te voy al baño Y sacas el celular Me he pasado Ya yo tengo 40 Ya te ha pasado No, no 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 ¡Gracias!